Presidente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, Su Regulación y Control, Pavel Muñoz. Quisiera por favor apoyarme de una pequeña lámina para la claridad de los compañeros legisladores. Me parece, Presidenta, colegas, que el texto ha sido lo suficientemente claro y la recomendación de la Comisión también, la moción de que se archive esta ley. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un tema de trámite. Lastimosamente la pantalla no lo permite ver bien, pero el artículo 41, en el numeral 2, en el literal A, de la Ley Orgánica del Régimen Tributario, que es fundamentalmente el texto que está a la izquierda, señalaba dos elementos. ¿Cuáles pueden ser los objetos beneficiarios de o sobre los que cae el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta y determinaba su fórmula de cálculo? Una ley interpretativa a esa ley, me refiero a la LORTI, a la Ley Orgánica del Régimen Tributario, modificó el primer inciso, es decir, el literal A, para que se incorporen las organizaciones de la economía popular y solidaria y también se les dé privilegio a las microempresas. Sin embargo, al hacer este cambio, omitió el segundo inciso que determinaba la fórmula de cálculo. Si ustedes se fijan, en cambio, en el texto de la mitad, no está el segundo inciso que habla sobre una suma equivalente del 50% del impuesto a la renta, es decir, la determinación del impuesto, la determinación de la fórmula de cálculo. El proyecto de ley presentado entonces, que es una ley interpretativa, que buscaba corregir este error involuntario, fue corregido ya de manera anticipada por la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Nuevamente, como ustedes se pueden dar cuenta, en cambio, el texto de la derecha es un texto que recoge ya lo que se modificó en el primer inciso, pero recupera la fórmula de cálculo. Al haber sido esto hecho, compañeros legisladores, colegas, Presidenta, al haber sido hecho esto, decía ya, en la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos, es eleva moción del Pleno el archivo de esta ley. Insisto, el tema es simple, es de trámite, el propósito de esta ley ya fue cumplido con la Ley Orgánica para evitar la especulación de las tierras, por lo tanto, eso es lo que procede, Presidenta y colegas legisladores. Muchas gracias.